Buenas y bienvenidos un día más aquí al Festival de Cine de Zaragoza esta vez el número 23 y en nuestro pequeño set de realización de televisión muy cuco gracias a nuestros compañeros de máster de televisión por venir aquí y hacernos este tremendo favor hoy tenemos otra entrevista muy internacional vale esta vez tenemos al productor y actor david emmanuel qué tal cómo estás muy bien muy bien gracias a ti por venir aquí con nosotros hablar un ratito un ratito con nosotros tú eres el productor y actor de de kiss el beso el beso es que además tú eres portugués y canadiense sí y nombras al corto en inglés esto me parece una pasada si vamos a tener que entrar a que me definas eso no pero bueno primero el corto el corto es de kiss está en la sección de otras miradas sí que es otra sección que empieza este año si inauguras una sección que es la más social del festival de cine y bueno quiero que me definas un poco que es de kiss que es el corto un corto baseado en 1950 que es sobre un niño que besó otro rapaz en la escuela y la directora de escuela habla la madre para hablar con él sobre el beso y después tú sabes durante los film que cosas pasan y es sobre la sociedad y las imposiciones de la sociedad en las personas y como pueden mudar mucho la vida de las personas las los pensamientos de la sociedad y los impactos a las personas que tienes después de esas decisiones y desde que la como se dice grabadas sí de grabadas y como puede juzgar mucho a una persona por eso de vida y después como te marcan depende de qué lecciones que te dan desde tu entorno cercano de personas exactamente quizá y como decidís hacer un cortometraje de este de este corte social sí que os lleva a hacer el cortometraje a ti al resto del equipo claro yo no escribí los filmas yo como productor y actor a mi amiga barba de la fuente la persona que creó la historia y ella y ella tiene un niño ya pensó que claro si tibas un niño en esa época que era consciencial era gay y estuvo ya tiene muchas amigas que son parte con comunidad LGBT y ella piensa que también ella pensó que si escribiera una historia baseada en en el pasado es más fácil para las personas ver que también también ya tenemos problemas ahora siempre para las personas de comunidad LGBT pero es siempre más fácil de mirar una cosa que es en el pasado y entender para saber que pasó pero todavía tienen problemas ahora que están pasando y también nos creímos hacer una historia pequeña una cosa un rato como se dice y más una historia que tiene un impacto para las personas que miran y pueden entender crees que ha cambiado la problemática porque me estás hablando del pasado y del presente para la comunidad exactamente han cambiado los problemas han desaparecido han aumentado o qué queréis dar a entender con él con el cortometraje y esta problemática social yo pienso que donde un lado puedes ver que es cosas amélioraron por ejemplo no tiene más pero en españa y canadá y portugal la la existencia de la comunidad LGBT a muy mejor ahora que antigamente puedes ir para vivir a mí no tienes países en el mundo pues mato no puedes casar no tienes los derechos que tenemos aquí y también más para saber también lo que tiene mucho trabajo para hacer en de para ter un aceptamiento completo en la sociedad para mostrar las dos cosas que tiene nos habíamos trabaja lo trabajo que hacemos fue mucho y tú puedes ver el progreso más y no tenemos más para hacer también hay alguna razón en especial porque os hayáis centrado en la problemática lgtb o ha sido una decisión que habéis tomado así un poco al azar o al azar yo pienso que yo claro hablo por la palabra porque no escribí la historia más yo pienso que ella fue una idea que fue a volta de que el templo de estados unidos estaba discutir la dar los derechos a los hombres y mujeres gays que querían se casar y fue para corte suprema de estados unidos y ella comenzó a pensar que dios mío 2016 y no estamos a discutir una cosa tan simples que debería de los derechos y yo pienso que la decidió escribir una historia para mostrar esto una cosa muy interesante que contigo con nuestro filme que nuestro filme fue aceptado en un festival en uganda y no es legal ser gay en uganda entonces puedes ser preso puedes ir a la cárcel en uganda por ser gay sí porque perdona desde españa la perspectiva que tenemos con la comunidad lgtb es la aceptación total exactamente con formar una familia quiero decir no hay ninguna problemática así que en todos sitios siguen siguen teniendo algún pequeño problema pero aquí es legal que se casen y por ejemplo en uganda es ilegal ser homosexual exactamente tú puedes ir para acá y también tienes penal penalidad de muerte más estaba mirando nuestro film y está mostrando el film un festival a gbte secreto y durante la estrella de nuestro asociación a las personas fueron presas la policía entró un festival y es persona estaba mirando fin fueron prisionarios en serio en serio por ver la película por ver la película así y tú no piensas tú vives en un país vives en europa y muchos países ni piensas ni eso mira un film lgbt que va a ser preso por eso te digo te iba a decir que entiendo que que los que lo hicieran no lo entiendo no lo entiendo no me cabe la casa pero incluso los que han ido a ver la película sin más presos a la cárcel por dios yo tienen una asociación con las personas gays y también ilegal porque yo la policía y el gobierno piensa que antes estás mirando un film gay es gay por eso tienes que ir a la cadera tenemos que entender por eso está en otras miradas sí que en pleno 2018 todavía hay personas perseguidas por su orientación y si tú no piensas viviendo aquí no bueno que nada que se es aquí no sería una cosa más indesiste aquí es no sé muy normal la gente no va ya abanderando yo soy gay o lesbiana o bisexual aquí la gente simplemente simplemente disfruta de su sexualidad y intentan hacer la vida como otras más por eso me choca muchísimo cuando me cuentan me cuentan historias de otros países donde sí que está sí que está perseguido vale una última cosa que a mí a mí me vuelve loco la cabeza eres portugués canadiense soy como es eso a mis padres se conocieron en toronto y yo nací en toronto y viví un poco en portugal no norte del país se llama barcelos y tres semanas atrás decidí mudar para lisboa ahora vivo en lisboa sí y como dicen todos mis amigos españoles aquí hablan castellano que yo hablo portingol 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 más así yo tengo mi abuela que vive en toronto mis tíos y tiene una comunidad muy grande de la portugués en canadá perfecto bueno pues mira nos quedamos ya sin tiempo pero sí que quiero que ahora tengas tú tu minutito para vender tu proyecto tu corto a tu cámara vale justo delante así que por favor ahí tienes la cámara y un minuto para gracias como dice lo film de queso el beso en español un film LGBT baseado en 1950 si tienes la oportunidad deberías ver hoy en un festival no día 21 en el centro de las historias también puedes seguir nuestro film de que son en facebook todos los festivales que van a pasar en el mundo entero y nuestros proyectos de deco pictures que mi compañía de producción y southern mirrors que el otro compañía de producción del beso también eso es todo es todo muy bien pues muchas gracias david por venir aquí a nuestro pequeño set de televisión gracias a vosotros también por estar ahí ver estos programas que para esto los hacemos para acercados un poco las novedades del festival y pequeñas entrevistas con gente que creemos que merece la pena que escuchéis también nos vamos a ver en la próxima me voy a hacer otras cosas hasta luego